Curiosa jornada en preferente autonómica. De los cuatro equipos orensanos ganaron todos menos el líder, un barco que se dejó el puesto de privilegio en un partido engañoso. Los de Iván González chocaron contra un Arosa infalible al contraataque. Uno a cuatro ganaron los visitantes. El resto fueron triunfos, empezando por el del Ponte, el primero de la temporada. El gol de Meleiro puso fin a una racha demasiado dura con un equipo meritorio. Las de Alenteiro y Berín fueron más contundentes. Hat-trick de Luisito en el 3-0 del Berín al Rivadumia y 0-3 de los de Ocarballiño en el campo del Ponte.